Soy un hombre muy andrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan el dinero ni el amor Fineteado en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay